Voy a mandarte un papel Que tocó un lector de olor Para que sepas en gata Que te quiero y que te adoro Si no me se dio lado Él por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Lo necesito en el cielo Tu nombre y el mío Van por estrellas y luceos Para que sea alguien que quiere ser Para que yo vuelva en mano ¿Qué estás oyendo, Petra? ¿Qué estás oyendo? ¿Me escuchas? ¿Qué estás oyendo? Alza esos ojos y mira Lo que te he escrito en el cielo Tu nombre y el mío Amado por estrellas y luceos Para que sea alguien que quiera ser Para que yo fuera el primero Ya me voy a despedir Ah, te muestra carta abierta Para que sepas en gata Que te quiero y que te adoro Si no ves medio borrada Él por el llanto que lloro Bueno, bueno, bueno